yo tengo aquí esta tela yo no sé de nombre es un tul decorado vean que delgadito está esta no sé cómo se llama esta feta o no sé pero es como para hacer vestido de fiesta se estira un poco y tengo aquí fieltro les estoy enseñando esto en unos cachitos chiquitos para enseñarles cómo vamos a trabajar la tela también para mostrarles que se puede trabajar esto en cualquier tela que tengan ustedes que vamos a hacer vamos a endurecer nuestra tela para poder hacer nuestros pétalos de nuestra noche buena vamos a empezar haciendo una preparación para poderla endurecer miren amigos aquí tengo esta olla y la voy a poner en la estufa voy a hacer la receta de la mezcla pero muy poca para que sea rápido y se haga así de volada lo vamos a hacer en porciones pequeñas voy a utilizar solamente una taza de agua que la voy a poner a que se caliente en la estufa ya puse el agua y en lo que se está calentando en una taza vamos a ponerle maicena chequen una y dos cucharadas pero vean súper copeteada ahí lo que vamos a ponerle es un poquito de agua y lo vamos a integrar súper bien el agua con la maicena que no nos quede nada de bola no debe de quedar nada nada de grumos vean ya lo tenemos integrado y lo que vamos a hacer es irnos a la estufa donde tenemos el agua calentándose ya tenemos nuestra agua y lo que vamos a hacer es agregarle la mezcla de maicena que la vamos a agregar y vamos a estar moviéndolo que no se hagan grumos vean vamos a estar moviéndolo hasta que veamos que empieza a cambiar la consistencia esta mezcla es para darle firmeza a nuestra tela y que se pueda trabajar mejor con ella y no se deshilacha ni nada vean agarró consistencia súper bien y aquí es momento de apagar nuestra estufa le seguimos moviendo otro poquito para que se enfríe un poco no mucho nada más para que no se vaya a pegar realmente es como si hiciéramos un atole pero sin azúcar esta mezcla es la que vamos a utilizar para nuestra tela vámonos para allá donde tenemos la tela le voy a decir dos técnicas vamos a necesitar una brocha la primera técnica para mí es ponerlo así simplemente agarrar con la brocha le buscan el revés este es el derecho de la tela y esto tiene como que los poros más abiertos es el revés vamos a empezar a poner nuestra mezcla a la tela toda la tela tiene que quedar súper mojada de esta mezcla que vamos a hacer con esta mezcla va a cambiar la consistencia de nuestra tela no es necesario hacerlo en pedacitos chiquitos si es grande tu tela pues igual lo pones aquí todo y aquí trabajas como les digo esta técnica sirve para cualquier tipo de tela esto es simple nada más le pones aquí encima de la tela y así quedaría nuestra tela y lo que tendríamos que hacer es llevarla a secar en alguna puedes un plástico en alguna mesa y pones ahí la tela y punto también lo podrías echar aquí si quieres o nada más en un solo lado yo lo voy a poner de los dos o también yo lo que he hecho es que voy y lo tiendo como si fuera ropa esto si viene estirado nada más de los laditos ya la dejo tendida no crean que porque es maicena va a quedar manchada la tela no queda manchada queda muy bien esa sería la manera más simple de hacerlo la segunda manera que les voy a enseñar es con la que yo voy a trabajar las flores entonces esto ya lo llevamos a tender otra manera que hay la segunda vamos a buscar el derecho y el revés que luego en esta tela es un poquito complicado pero es este vamos a empezar haciendo exactamente lo mismo que hicimos con otra tela ¿cuál es la diferencia? la diferencia está que a esta le vamos a poner papel de china aquí es el papel de china y se lo vamos a poner y vamos a ir haciendo esto vamos a ir acomodando el papel muy bien aquí le falta un cachito que le ponemos quitándole todas las arruguitas y a esta le ponemos otra vez encima del papel le vamos a poner más se va a hacer lo mismo se va a llevar a secar colgándola o de preferencia en algo que esté una mesa o algo donde queda así tendida así de esta manera pero yo la verdad como no tengo donde ponerla yo la tiendo y también no pasa nada como vieron ya se hicieron las dos opciones ahorita ya se fueron a secar en cuanto estén listas regresa y este es el resultado vean el filtro como quedó de duro esta es la que lleva papel el papel de china pero a mi me pasó algo yo lo tendí así con unas pinzitas pero empezó a hacer aire y no me fijé no chequé y se pegó la tela vean cuando subió ahorita a quitarla estaba así doblada por el aire y ahorita la quise despegar y no se despega el papel nada más despegué la pura tela aquí quedó el papel no lo cuelguen o solamente si no hace aire cuelguenlo pero si está haciendo aire le va a pasar lo mismo entonces hagan todo el procedimiento y lo ponen en alguna maderita en alguna mesa así bien estiradito para que no les pase lo que me pasó le ponen un trapito encima y la pueden planchar o la pueden trabajar así eso ya es al gusto yo la voy a trabajar así vamos a agarrar un molde yo aquí tengo un molde un pétalo que es para la noche buena es un pétalo chico al lado donde está el papel vamos a trazar vamos a ir trazando todos los pétalos que vamos a necesitar yo aquí voy a trazar uno porque yo ya tengo adelantado unos pétalos entonces nada más es para mostrarles como trabajo yo esto y vamos a cortar obviamente ustedes van a trazar todos los pétalos que van a necesitar si se dan cuenta con este procedimiento las telas no se deshilachan vean aquí en la orilla y la tela queda perfecta el hilo no se deshilacha o sea queda perfecta la tela no se daña ustedes pueden utilizar el pétalo así o le podemos hacer las líneas que llevan las hojas que son nervaduras pero se llaman lo voy a doblar a la mitad doblamos a la mitad con la uña pasamos para que se marque bien esa línea de la hoja vean se marcó lo tenemos así doblado a la mitad y lo que vamos a hacer es doblar aquí vean así y vamos a hacer lo mismo pasarle con la uña o con algo que se puedan ayudar volvemos a doblar esto es opcional si no lo quieren hacer pues no pasa nada y volvemos a doblar igual abrimos y quedan marcadas aquí nuestras líneas este procedimiento lo vamos a hacer con todos los pétalos que vamos a necesitar si quieren porque también si ustedes no quieren marcar no pasa nada aquí tengo este alambre vamos a cortarlo ya venden alambre forrado de blanco de verde de café pero yo no encontré vamos a agarrar la medida de lo que necesitamos más o menos como no lo encontré el alambre forrado pues lo vamos a forrar con nuestro flor a pelo cortamos un cachito y lo voy a cortar a la mitad y vamos a empezar a forrar nuestro alambre de blanco vean bien sencillo si no encuentran alambre forrado pues ustedes lo forran con un cachito porque si no lo hubiera partido a la mitad pues me hubiera llevado más papel y ahí ya me salió para forrar otro alambre y tenemos que poner el alambre del lado que está el papel con nuestra pistola de silicón vamos a poner suficiente silicón aquí para poner nuestro alambre agarramos y vamos a poner nuestro alambre con cuidado para que no se vayan a quemar porque si está muy caliente vean quiero mostrarles aquí ya tengo todos los pétalos son dos tamaños diferentes y de cada tamaño vamos a hacer cinco pétalos como se dan cuenta yo no hice los dobleces que les enseñe eso ya les dije que es a su gusto ahorita ya tenemos los pétalos y vamos a hacer nuestro centro como verán yo tengo aquí color plata con brillo y tengo color oro y tengo el aluminio natural aquí no le puse nada de diamantina aquí si aquí tenemos nuestro papel aluminio vamos a cortar una tira yo de aquí voy a sacar tres yo les enseño como y ustedes deciden el tamaño ok y es súper sencillo vean vamos a hacer una bolita vean vean aquí aquí ya tenemos hechas las bolitas vamos a agarrar otra vez el alambre vamos a cortar y vamos a hacerle ahí un ganchito vean el ganchito vamos a agarrar nuestra bolita que por cierto queda súper dura queda muy bien y vamos a meterlo si ustedes sienten que se va a doblar ese alambre pues primero lo hacen un orificio con otra cosa lo voy a hacer con eso el orificio vean después meto lo meto bien y aprieto bien aquí aquí ya quedó súper bien con el Flora Tape vamos a forrar todo nuestro alambre así como lo ven ahorita son estos que yo aquí ya tengo sin ponerle nada así como está el papel aluminio vean o si le quieren poner más brillo agarramos resistol y aquí tengo diamantina plateada vamos a ponerle resistol a nuestra bolita vean vamos a ayudar con esto para quitarle como el exceso o también lo podrían poner con la brocha en vez de ponerlo así como yo lo hice que vamos a hacer aquí tenemos la diamantina y simplemente vamos a meter aquí y vean como quedó esto lo pueden hacer un día antes hacen un montón de bolitas un montón del color que ustedes quieran hacer roja también le va a servir para hacer muchas manualidades como guías y todo eso entonces ahorita ya les enseñé cómo hacer las bolitas y vamos a hacer nuestro centro vamos a agarrar para hacer el centro y vamos a ir acomodando cuatro cinco ustedes deciden como ustedes vean si les gustó el volumen pues así lo dejan vamos a poner ocho y nos vamos a ayudar con nuestro florate ahí se deja un espacio no es hasta arriba se deja un espacio y de ahí nos vamos a ir bajando enredando todo junto entonces ya para el centro de nuestra flor tenemos ese tenemos este el que les guste y vamos a ir acomodándolos aquí vamos a poner los primeros cinco se pueden ir acomodando así varios y se va enredando o si quieren que les quede super firme y aparte les ayude para que no se vaya moviendo pueden ir pegando pétalo por pétalo como ustedes se sientan más seguras ahí está uno ponemos el otro ponemos el tercero vean como se está viendo de padre aparte les sale más barato hacerlo ustedes porque están súper caras estas flores o sea de verdad adornar nuestras casas gastaríamos una fortuna y vean de verdad que es muy sencillo muy fácil y están muy económicos aquí ya pusimos las cinco primeras flores vean como quedó la flor con los primeros cinco pétalos se ve a poco no padre si ustedes así la quieren la pueden dejar la pueden poner en el pino y la verdad luce mucho 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 pero ahorita nosotros la vamos a poner vamos a poner el segundo tamaño de pétalo poniéndolo donde están estas aberturas donde están los dos pétalos para ir cubriendo el huequito ese y vamos a hacer exactamente lo mismo poniéndole flor a tel ustedes lo van a hacer súper rápido porque no tienen que estar cuidando que la cámara vea yo ni se me complica un poquito porque trato de hacerlo de tal manera que ustedes vean como lo estoy haciendo y pues si es un poquito más complicadito todo eso es repetitivo como que no te preocupes al final tú vas a acomodar todo aquí ya pusimos los pétalos y vamos a empezar a acomodar todo así queda nuestra flor vean que hermosa quedó vamos a necesitar para esta manualidad foaming del color que ustedes vayan a hacer sus flores ahorita vamos a hacer una color plata verde que puede ser que lo ocupemos o no ahorita lo vamos a ver flora tape es esta cinta alambres puede ser forrado o así como lo tengo yo sin forrar tijera silicón y ahorita van a ir viendo el paso a paso empezamos ok vamos a agarrar nuestro foaming del color que hayan elegido ustedes y aquí yo tengo unos moldecitos que saqué o sea ustedes saquenlo de algún lado hice mi molde lo corté al tamaño que yo quise hacerlo y lo que vamos a hacer ahorita es pasarlo a nuestro foaming vamos a sacar nuestros pétalos en el foaming pintándolo para esta flor que vamos a hacer yo le voy a poner 5 pétalos grandes y 4 pétalos chiquitos si ustedes la quieren más grande pues le ponen un poco más o podrían poner hasta 3 tamaños yo voy a poner solamente 2 tamaños vamos a remarcar todos los pétalos yo aquí ya tengo adelantado nada más estoy mostrando como remarco los pétalos para que ustedes vean pero yo ya tengo pétalos cortados grandes son 5 pétalos y del tamaño chico son 4 pétalos yo aquí ya los tengo listos y lo que vamos a hacer ahorita es cortar vamos a cortar nuestros pétalos ya tenemos en el canal la flor de nochebuena en tela si no lo han visto vayan y vean lo que está muy padre también ese ese video está muy padre y ahí les explico todas las técnicas que se utilizan para realizarla si quieren de tela vayan a verlo este es de foaming y no sé si me voy a aventar a hacer una de papel para que tengan todas las técnicas y los materiales así tenemos nuestros pétalos le voy a mostrar uno que ya tengo hecho para explicarle lo que vamos a hacer vean aquí están los pétalos que cortamos ahorita y aquí está un pétalo que ya está listo o sea que ya le pusimos estas rayitas las enervaduras pero yo para que ustedes vean como se hace voy a mostrarles con una pluma eso no se debe de hacer ¿por qué? porque quedaría un poquito manchado pero quiero que ustedes lo noten bien y lo vean con la pluma vamos a ahí tenemos esto hacemos uno para arriba del otro lado así 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 y así y aquí marque lo estoy marcando con la pluma para que ustedes vean si yo no tuviera que enseñárselo a ustedes lo marcaría con algo que no se marcara con un palillo con algo que no se marcara ya tenemos marcado con pluma ¿qué vamos a hacer? chequen vamos a doblar donde tenemos la marca lo tenemos así vamos a doblar aquí en medio y vamos con una tijerita una tijera todo lo que es la línea que hicimos lo vamos a ir cortando pero vamos a cortar muy encimita prácticamente quitándole solamente el brillo yo le hago un poquito más porque está con la pluma y pues quiero quitar eso pero si no lo hicieron con pluma es más fácil ya vieron como está y vamos a hacer lo mismo con todas las líneas que hicimos si se llegara a cortar a hacersele un huequito no importa ustedes saben bien que las flores naturales pues también tienen sus huequitos o sea no son perfectas entonces eso no importa mucho es una manera de marcar nuestra flor si es que no tenemos marcadores así quedarían todos los pétalos esto lo vamos a hacer con todos los pétalos incluyendo pétalos que van a ser para las hojas es lo mismo y es con el mismo molde entonces vamos a hacer esto y regresamos ok vean ya terminamos con nuestros pétalos aquí tenemos ya los pétalos chiquitos y el pétalo grande con una plancha con la que plancha su ropa o con esa plancha que es para el cabello vamos a agarrar nuestro pétalo y lo vamos a poner aquí no quiere lo vamos a poner aquí para darle un poquito de forma aquí está caliente y vamos a darle un poquito de forma yo agarro yo lo hago así vean ahí ya quedó uno hacemos lo mismo con todos nuestros pétalos vamos a hacer exactamente lo mismo ya les dije no tienen esta con la de planchar no tengo para planchar no tengo para planchar pues con un comalito en la estufa de que se puede se puede aquí nada de que no se puede para darle movimiento a nuestras hojas a nuestros pétalos y esto vamos a hacer con todos nuestros pétalos vean aquí ya tengo unas verdes para las hojas eso vamos a ver porque también se podría poner las hojas del mismo color pero hacemos exactamente lo mismo terminamos todos nuestros pétalos aquí hice estos verdes por si los ocupo y lo que vamos a hacer ahorita es ir pegando nuestro alambre que aquí lo tengo este alambre yo le puse el flora tape ¿por qué? porque no lo tengo blanco lo tengo así y lo forré con esto si ustedes lo compran forrado pues evitan ese paso vamos a agarrar nuestro pétalo y vamos a ponerle silicón a nuestro pétalo no necesitan poner hasta acá arriba lo vamos a poner más o menos a esta altura vean aquí le ponemos el silicón y vamos a poner nuestro alambre yo me ayudo así y espero unos segunditos a que seque nuestro silicón para que quede súper bien pegado eso lo vamos a hacer con todos nuestros pétalos ok amigos vean aquí ya tengo todos mis pétalos ya están pegados aquí tenemos todos los pétalos lo que vamos a hacer es a empezar a armar nuestra noche buena yo tengo esto que si quieren aprender a hacerlo vayan a ver el video donde hicimos la flor de tela ahí les digo cómo hacer esto es súper sencillo vamos a agarrar cuatro seis ustedes lo que quieran ponerle en medio yo le voy a poner ocho tenemos aquí ocho estilos como quien dice este es nuestro centro nos vamos a ayudar con esto que es el flor a tape y lo vamos a enredar aquí para que no se mueva nada y podamos trabajar muy bien nuestros pétalos vamos a agarrar primero nuestros pétalos más pequeños son estos y vamos a ir acomodándolos alrededor lo acomodamos y le vamos poniendo nuestro flor a tape yo lo voy poniendo uno por uno porque yo me acomodo mejor así si quieren poner dos o tres juntos ya ustedes verán si se acomodan yo lo hago así porque así me acomodo muy bien y como que no se mueve mucho pongo el otro y hago lo mismo con sus vueltas ya tenemos aquí dos pétalos ustedes le pueden poner a la flor los pétalos que ustedes quieran o sea yo lo voy a hacer con cierta cantidad de pétalos cuatro o cinco lo que yo quiera ponerle dependiendo de los pétalos es lo grande que les va a quedar su flor y lo más cupidito o sea cerradito aquí tenemos cuatro pétalos pero yo estoy viendo que quiero poner el otro aquí entonces aquí tengo un quinto pétalo este aquí es al gusto amigas aquí ustedes ven la idea ustedes dicen no yo quiero una flor más grande le ponen más pétalos pueden hacer otro pétalo más grande todavía y tener tres pétalos y le pueden poner tres regleras de pétalos o tres líneas para mí si requiere otra otro pétalo por eso les digo que ustedes vayan viendo y si ven que les pide otro pétalo su flor ustedes pongan cuántos pétalos pusimos dos cuatro seis pétalos chicos aquí ya está una flor o sea si ustedes ya no quisieran hacerle otra cosa aquí es una flor le ponen sus hojitas que puede ser de ese color o también podrían ser unas hojas de este color del mismo color nosotras si le vamos a poner o nosotros le vamos a poner el otro pétalo que es más grande y lo ponemos aquí siempre es ir tapando los huecos que dejan los pétalos que pusimos primero ahí en medio de los dos se pone el pétalo entonces vamos a ir acomodando aquí vamos a poner el otro es aquí vean que bonitas van quedando tampoco un poco no les gusta anímense anímense está fácil el chiste es querer hacerlo si lo quieren hacer lo van a hacer lo van a lograr si lo quieren hacerlo hacen aquí ponemos el otro pétalo ya va quedando más cupidita nuestra flor y más grande igual lo vamos acomodando y aquí aquí dos chicos y nos faltaría otro pétalo aquí y nada más ya le van dando la formita como lo quieren acomodar todo díganme si no se ve preciosa esta flor así quedaría nuestra flor amigos fácil de hacer y sobre todo muy económica que eso es muy importante en estos días y si ustedes quieren ponerle como esta que yo le puse unas hojas verdes se pueden hacer ya les enseñe que es exactamente lo mismo con esta nada más que aquí yo le puse alrededor resistol y diamantina vean estas son las dos sugerencias que ustedes pueden hacer con hoja o sin hoja pero vean que belleza yo hice este color plateado porque son los colores que estoy poniendo en mi casa ahorita en la decoración de navidad de hecho estén atentos porque vamos a subir como decoré mi mesa con estas flores con todo lo que hemos hecho y también estoy pensando en hacer una flor de crepe papel crepe para las personas que lo quieran hacer más económico entonces comenten amigos quieren ver la flor de papel crepe díganme y la hacemos para la próxima suscríbanse denle like compartanlo para que muchas personas vean este video y también hagan sus propias manualidades nos vemos hasta la próxima bye 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 chau Gracias.